Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes que le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, prende otra a la que esté se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, A mí me encanta cuando pones cara de mala, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, Solo se toca cuando, mirándola y al lado, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, Todo está bien, no te tienes que estresar, A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime que recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime que recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara es mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gustar La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola y al lado Yo tu Carmelo y tu Música Yo no me pido Siempre me pido Yo no 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 me pido Todo está bien No te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso mi espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime que recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos Da miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime que recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone care mala Me rellena los peines de bala Ella está de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirando al ayo-labo La, 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 la Siempre estoy en mi vida, yo no he marado Yo no he marado, yo no he marado Hasta el marado, hasta el marado Hasta el marado, hasta el marado Mira más que el amor, hasta el marado Mira más que el amor Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recor Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recor Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los pésilos mirando y el balcón abrió A mi me encanta cuando pones cares malas Me rellena los peines de balas Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola y al lado Yo tu Drama YoCan Siempre me pido Yo mi libro Yo mi libro Yo mi libro Werene Sividade A ella le guste Estaba de ti Yo me te quitar Chichiro aal ¡Suscríbete! 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 Cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le guste, la tengo loca con él, solo se toca cuando, mirándola yo la hago. No, 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 no. Todo está bien, no te tienes que estresar, a ti yo sola no te dejaré, me enchulé la primera vez que la vi, me enamoré cuando con ella bailé, desde hace rato se quería pegar, puso la espalda contra la pared, y si yo bajo sabes que le haré, tú quieres mami. Se le viran los ojos, la mirro y se relambe, el pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime que recojo. Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, prende otro a la que este se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga. Se le viran los ojos, la mirro y se relambe, el pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo. Te subo a la altura, tú dime que recojo. Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pones cara de mala, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, estaba enfocado en yo tu Carmelo y tu mío. Cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y ella le gusta, la tengo loca con él, sola se toca cuando. Mirando al ayo a la boca, mirando al ayo a la boca. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del Pino Tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos Dame risa, relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable, nos están mirando Vámonos, me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara es mala Me rellena los peines de bala y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la hago La, 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 la... La, 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 la... Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recor Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recor Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara es mala Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Todo enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola y al lado Yo nunca me pido Yo nunca me pido Yo nunca me pido Siempre me pido Yo siempre me pido Yo siempre me pido Y ella le gusta Y ella le gusta Harmony. Se le viran los ojos, la miro y se relambe, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime que recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando de tequera menor, por poco se ve bien pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más, el pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otro a la que esté se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga, tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, El pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime que recojo, cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, Esa mirada es la culpable, no está mirando, vámonos, me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, A mí me encanta cuando pone cara es mala, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, estaba enfocado en Yo tu carmel y tu mil, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, solo se toca cuando, mirándola yo le hago, Yo tu carmel y tu mil, cuando yo bajo, siempre me pide, yo 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 me pide Fue un harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pinotinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara de mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace toca cuando Mirándola y al lado Yo nunca paro Siempre me pide Yo no paro Y a ella le gusta La tengo loca Y a ella le gusta 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 Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime que recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pinotinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la veo Yo, tú, Carmelo y tú, mí Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería bailar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? 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 Amén. 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 A manejar me dejo, siempre se va sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por tanto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas, se mandó del pino tinto, le pedió pausa cuando iba por el quinto, Le di una vuelta por el barrio con la Kinko Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recor Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable, nos están mirando Vámonos, me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara de mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola y el lado Yo nunca me pido Yo nunca me pido Siempre me pido Yo siempre me pido Yo siempre me pido Yo siempre me pido Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime que recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos Da miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime que recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara es mala Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Yo siempre te original Y también te viran las tantas M어서 y tus ganas y tus ganas, la canale, tranquilo Y el ritmo ¡Suscríbete al canal! 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 altura cuando algo está pa ti es inevitable bebé tus ganas son notables vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable esa mirada es la culpable no está mirando vámonos me dijo no lo pienses mucho y dámelo por su cara se ve que se lo saboreó los vecinos mirando y el balcón abrió a mí me encanta cuando pone cara mala me rellena los peines de bala y hasta de la corte en la sala todo enfocado en yo tu carmelo y tú mi cuando yo bajo siempre me pide yo nunca paro déjale a usted la tengo loca con él solo se toca cuando mirándola yo le hago yo tu carnaval claro yo tu carnaval claro voy a quedarme escucha ¡Suscríbete al canal! 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 Televisor ni cable, esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara de mala Me rellena los paines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola y hola a dos Yo tú Carmelo y tú mío Yo no me dudaba Siempre me pide Yo no me paro Y a ella le gusta Yo no me pide Y a ella le gusta Yo no me pudié No me pide Yo no me pide Yo no me pide Yo no me pide Ía le gusta Full harmony. Se le viran los ojos, la miro y se relambé, el pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más, del pinotinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otro a la que esté se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga, tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambé, el pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable, esa mirada es la culpable, no está mirando, vámonos, me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mi me encanta cuando pone cara es mala, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, estaba enfocado en yo tu carmel y tu mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, solo se toca cuando, mirándola y al lado, yo nunca me pide, 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 yo nunca me pide Fue un harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vamos